En este mes y durante todo el año, pero en especial en este mes y en este día justamente de recordación, de sensibilización, de la prevención y también de la detección precoz de cáncer de mama sobre todo, es que estamos haciendo como varias otras charlas, como varios otros talleres también, de manejo de pacientes, justamente de detección precoz, de autoexamen de mama a cargo del especialista, ahora en mama que tenemos como otras también dentro del Hospital Regional Encarnación, entonces va dirigido a eso, realmente las mujeres son el pilar fundamental de la familia, lo que hagamos con ellas para prevención de cáncer de mama, cáncer de cuello, que son las principales causas de cáncer y tanto de morbilidad como de mortalidad, nosotros estamos haciendo por la sociedad, porque ellos dependen de hijos que van quedando huérfanos también, entonces abarca mucho más de lo que es la persona individualmente, acá se trata de atacar lo que es la sociedad y lo que es la familia también, así que muy contentos de que hoy podamos llevar a cabo esta charla, así como otras que hicimos en otros lugares también, para los propios funcionarios del Hospital Regional Encarnación. ¿Aprendiendo cada vez más acerca de esta patología? Aprendiendo cada vez más, aprendiendo todos juntos y sobre todo tratar de llegar de que esto tenga un impacto en la detección precoz, para que tenga justamente un tratamiento y eventualmente una cura o una minimización de las consecuencias que puede tener esta enfermedad tan grave. Tratar de dar una capacitación a los funcionarios de estar en el hospital, para que ellos también sepan lo que tenemos acá en el hospital, lo que tenemos dentro de la comunidad sanitaria. Y para las pacientes, obviamente instarle que se hagan sus chequeos, se hagan sus controles, hay ciertas cosas que deben saber. Siempre estábamos dando charlas por las comunidades, estamos yendo por ahí para tratar de que la concienciación, principalmente sea la base de esto, porque todavía no existe una vacuna contra el cáncer, lastimosamente el cáncer de mama, pero sí podemos detectar a tiempo y si hacemos eso, podemos tener un buen control de la patología y obviamente tratar y que se resuelva esa patología. ¿Qué tal el interés por parte de la ciudadanía justamente con relación a esto? Sí, la verdad es que sí, actualmente estamos saturados en el servicio. Obviamente que octubre es un mes donde la mayoría se recuerda, se va más a los controles, pero en general durante el año estamos con muchas pacientes, tenemos constantemente acá, el servicio de mamografía está funcionando a tope, la parte consultorio también, a veces nos damos abasto. Como toda entidad pública muchas veces cuesta un poco el tema de los turnos, pero siempre tratamos de acomodarnos, siempre tratamos de ver a todas nuestras pacientes, si la gente se está interesando con estas campañas que hacemos, se están revisando más, eso es lo que también tratamos de que las pacientes hagan en su casa, que se revisen un poco las mamas, para ver si detectan ellas algo, a veces nosotros que no se pueden ver también, es solamente tocar y obviamente explicarle también siempre que la mamografía es nuestra base, la mamografía es la base de lo que es la detección precoz, hasta ahora todavía no hay un estudio que le reemplace completamente la mamografía y es con lo que contamos nosotros, dentro del departamento tenemos varios mamógrafos que están funcionando, entonces aprovechar eso, instarle eso a las mujeres. Recordar que como dijo acá el doctor, verá que no solamente octubre sería para que uno venga a consultar, a detectar esta patología, sino que acá en el hospital regional todo el año contamos con especialistas, contamos con estudios, verá, para que puedan venir a consultar y así detectar, porque acá lo importante con esta enfermedad es detectar a tiempo, como cualquier otro cáncer, la detección precoz ayuda a que el diagnóstico y el tratamiento sea más efectivo, y recordar también que acá, aparte del cáncer de mama, estamos recibiendo otros tipos de cánceres, otros tipos de patologías, hacemos el tratamiento, hacemos la cirugía, como cáncer de colon, cáncer renal, tumores digestivos, cáncer de tiroides, verá, esas patologías nosotros actualmente estamos operando acá en el hospital regional de Encarnación, verá, y posteriormente si necesitan otro tratamiento o un soporte de quimioterapia, le derivamos a la Fundación de Asos del Sur, al hospital Día Oncológico. Porque yo soy médico o tengo un área, siempre nos va a llegar un caso de algún paciente oncológico, verá, entonces siempre es buena la capacitación, porque quien más que el colega detecte y sepa derivar al especialista, verá, eso es lo que estamos buscando acá con la charla, verá. ¡Gracias!